Lo que está pasando en Argentina es gravísimo porque como la policía no está reaccionando, están reaccionando los ciudadanos. Y este delincuente no solo se encontró con la ciudadanía, sino que también se encontró con un ciudadano que lo va a atropellar. ¡Oh, pura desgracia! ¡Miren por favor abajo! En este momento está ocurriendo el asalto y miren. ¡Oh! ¡Es atropellado! ¡No, no fue casualidad! ¡Ah, lo atropellaron para pararlo! ¡No toman, lo reducen! Y vean por favor, el ciudadano argentino vestido de blanco que ahí aparece. Le va a dar un asalto al pombo. ¡Linchenlo! ¡No, no, es que otro se ha falido! ¡No deben tomar la justicia! ¡Es que son muchos! Le dieron hasta que en algún momento llegó a la policía. ¡No fue con la media patrota que salmó! Se demoraron 30 minutos en llegar a los policías. Oye, pero usted dice que el tipo que lo atropella, la idea era embestirlo. ¡Exactamente! Mira, ¿quieren verlo de uno por favor? Porque vean que no hay casualidad y la gente ha tomado la decisión de hacer justicia por sus manos. ¡Diez chorros! Era un chorro. Oye, cuando esto no existía en Buenos Aires, por lo menos. Mira, toma, toma, tonto. La recesión. Yo hubiera hecho lo mismo. Yo hubiera hecho lo mismo. No, ya, pues sí. Sabemos, pero... No, hay que tomar la justicia por las pruebas de la mano. Mira, el ciudadano que ya está cansado, el de Danco le da con una paliza completa. No, che, loco, estamos aburridos los chorros. De época del doctor NM. Batadas en los genitales. Son puros lanzas. Y ahí llega la policía, tranquilamente. Que fueron a salvarlos, huevos de mierda. Estaban a salvarlos. Una pilla misteria. Exactamente.